hola que tal un gran saludo me respeto para todos continuamos con nuestro proyecto de sistema de fatoración creado en excel con SQLite como base de datos vamos a incluir ciertas validaciones que se requiere para el funcionamiento de este formulario de ajuste de inventario por lo pronto vamos a trabajar con el tema de validar si lo que se inserta en cuanto al código si existe en la lista entonces que impida insertarlo listo para ello ya contamos con un bucle en el formulario para la facturación este sería nuestro bucle podemos reutilizarlo copiando la variable y la podemos declarar en el evento clean por acá lo podemos incluir ding y as integer primeramente tenemos la función para validar los campos vacíos y por acá también tenemos lo que sería la inserción de información pero antes validamos si la variable que determina si es una entrada o salida sea igual a 2 si es 2 entonces va a validar si el stop disponible es inferior a la cantidad requerida de ser así se cumple con la condición se hace esto pero en este caso primeramente aquí serían los campos vacíos podemos incluir el buque justo por acá lo pego sabemos muy bien que este buque lo que hará es recorrer cada uno de los elementos del control es voz si el elemento recorrido que se está iterando en este momento con la variable y que almacena el índice de la fila recorrida en el índice de la primera columna coincide con la etiqueta el bbl id código entonces se cumple la condición y se dice que el producto ya se encuentra en la lista así que vamos a utilizar esta opción para validar y no permitir datos duplicados por acá vamos a hacer la prueba filtro estoy colocando el código 2 pero en este caso estamos utilizando el id del código listo vamos a colocar las cantidades una vez más colocó código 1 seleccionó enter una vez más colocó las cantidades e intentó insertar y vean que muestra el mensaje el producto está en la lista ya con esto disponemos de la validación para impedir datos duplicados veamos por acá tengo que revisar si en el botón para editar se está validando también las cantidades porque también a la hora de evitar las cantidades por acá tenemos que hacer esto copiamos esto no puedo editar cantidades si el stop disponible es inferior a la cantidad que estoy tratando de agregar así que voy a colocar también esta validación tabulador listo veamos si es correcto es decir para el caso de ajuste de salida voy a colocar 10 lo agrego pero si yo selecciono e intento modificarlo para que sean 11 aquí me faltó las variables vamos a colocar esto y cantidad el esto ya es el único que tenemos que incluir cantidad ya está declarado boca listo una vez más de hecho vamos a depurarlo no pasa nada no hay ningún error entonces una vez más ajuste de inventario no me permite no me permite para el caso de una inserción pero si yo quiero seleccionar e intento colocar cantidades 12 pelón 11 que le vamos a dar salida a 11 tomando en cuenta que el stop disponible son 10 e intento editar también me debe mostrar el mensaje la cantidad requerida es superior alimentario por lo tanto esta parte ya se está cumpliendo vamos a cambiar el texto para que no sea ese texto o creo que está bien no hay problema a la final es lo que se quiere hacer con las cantidades bien que más nos falta por incluir vamos a mover un poco esto por acá es el tema de las preguntas aquí faltaría también validar los campos vacíos los campos vacíos del formulario ya no sería para el caso validar campos vacíos de los datos del producto sino más bien de todo el formulario es decir que tengamos elementos cargados en la lista de nuestro control list voz si es posible también las observaciones esto puede ser opcional si te cumplimos con estas condiciones si todos estos campos están cargados llenados que son campos en este caso lo podemos hacer que sean obligatorios entonces permitir procesar el ajuste de inventario esto puede ser de la siguiente forma ya ni siquiera es necesario que sea una función aparte podemos hacerlo también por medio de una condición with me en with colocamos if punto list voz uno punto list com es igual a cero entonces debe insertar productos a la lista bb critical error y que el foco esté en este botón copiamos el nombre del objeto punto set focus exisus else if punto txt o bs puede ser opcional no es obligatorio es igual a vacío entonces mcbox falta 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 incluir un comentario o bs punto se focus exisus en i en caso contrario en caso contrario saldría a la línea donde está la llamada a nuestro procedimiento sub para ejecutar las transacciones o bien de ser así vamos a copiar esto y haremos una pregunta y mcbox mcbox está seguro vamos a colocar arroba de procesar el ajuste de inventario no que sea una pregunta bb question bb question bb question más bb yes no ajuste ajuste de inventario si es igual a yes entonces pegamos procesar y en esta parte vamos a inicializar la variable sx que es igual a false sx que es igual a false una vez si todo se ejecutó satisfactoriamente pase esta variable sx a true entonces después de invocar o bien de ejecutarse el procedimiento sub llamado procesar validamos la respuesta o bien el valor que almacena esta variable sx si es igual a true entonces nuestro mensaje datos datos ajuste realizado satisfactoriamente ajuste ajuste ahora si la variable sx es igual a false entonces msbox en este caso no colocaremos un texto personalizado sino más bien el la descripción del error que se captura con el controlador de errores copiamos y pegamos por acá bb crítica error listo depuramos no pasa nada una vez más regresamos seleccionamos vamos a colocar la cantidad pero no vamos a incluirlo o agregarlo a la lista vamos a pulsar el botón guardar me muestra mensaje debe insertar todo esto a la lista perfecto entonces si lo agregamos ahora me muestra el mensaje falta incluir un comentario coloquemos el comentario hola mundo por acá hola mundo y ahora me hace la pregunta ajuste de inventario está seguro de procesar el ajuste de inventario le decimos que no una vez más confirmamos que sí ahora muestra el mensaje ajuste realizado satisfactoriamente excelente solamente falta que la variable x documento se coloque justo aquí es decir para ver el número correlativo del ajuste de inventario para ello simplemente vamos a copiar el nombre de la variable se llama x documento bueno aquí también la tengo la estaba copiando del formulario de factura se ve vamos a utilizarla la etiqueta se llama lbl documento entonces al igual que el mensaje if sx igual a true entonces mi punto lbl documento punto caption que hace igual a la variable x documento listo out y por cierto dentro dentro del evento click de nuestro botón cancelar tenemos todas estas líneas de código para limpiar el contenido del formulario podemos también invocar a este botón después si la variable también cumple con la condición if sx igual a true entonces mi punto vtn cancelar es igual a true esto invocará el evento click del botón para que este se ejecute y cuando eso suceda todo lo que está dentro de ese botón se va a ejecutar agregamos la cantidad requerida ok perfecto está cumpliendo con la condición colocaremos y vamos a colocar observaciones prueba pulsamos para acá está seguro de procesar el ajuste de inventario aquí está el correlativo muestra el mensaje y cuando yo presione en aceptar se debe limpiar el contenido del formulario y aquí está ha sido limpiado el contenido del formulario perfecto si bien es cierto había comentado que el ajuste del inventario íbamos a incluirle lo que sería como decirle un comentario por cada producto a ajustar para especificar las razones por las cuales se le está haciendo el ajuste es decir tendríamos que haber incluido una nueva columna por el concepto del ajuste de inventario por cada producto pero para no estar con tantas complicaciones he decidido que sea por medio de observaciones que esto sea general para el ajuste de inventarios el ajuste de inventario puede ser para todos por igual en este caso por un inventario que se realizó físico para comprobar si la existencia física es igual a la existencia virtual si hay diferencia se hace el ajuste de inventario ¿verdad? y se procede por medio de este formulario pero el comentario se colocaría de forma general para todos los productos ¿listo? entonces dejé esa forma de trabajar para este caso ¿listo? muy bien ahora nosotros tenemos que trabajar con el tema de los inventarios es decir que cada movimiento realizado entradas o salidas afecta el inventario de los productos por más que yo procese por más que registre operaciones este me dice el stop para el código dos es dos mil lo agregamos debe afectar el inventario del producto yo selecciono este sigue siendo dos mil no sé si ustedes lo habrán notado entonces necesitamos incluir un trigger en la base de datos para que cada vez que se afecte las tablas en este caso las tablas de detalle entonces que afecte el inventario del producto es decir que en este caso nosotros contamos con una tabla por dar un ejemplo la tabla de detalle de salidas aquí es donde se está registrando los productos bien sea el código del producto y la cantidad esta información será utilizada para que el trigger que vamos a hacer se ejecute o bien se dispare cuando se registre información en esta tabla pero modificará la columna stock de nuestra tabla de productos para que bien se aumente o disminuya las cantidades en función a las operaciones listo entonces para el próximo video trabajaremos con ese trigger listo este vamos a hacer un ejemplo con una tabla y posteriormente con el resto de las tablas que son un total de cuatro tablas de detalle entonces enfocaremos nuestra atención para ese caso así que en este video dejaremos ya listo lo que serían los procesos de ajuste de inventario faltaría por acá si mal no recuerdo el tema de el formato por acá también falta el tema tengo que buscar un evento keypress para validar la entrada de datos esto sería una función sin más no recuerdo yo la había hecho aquí está tenemos que validar la entrada de datos para que solamente permita ciertos números así como también símbolos en este caso vamos a utilizar la coma entonces tenemos que incluirlo en nuestro formulario de ajuste de inventario de hecho podemos hacerlo aquí no hay ningún inconveniente yo tendría que hacer lo siguiente en el evento keypress vamos a incluir la llamada a esa función mi punto txt cantidad sin más no recuerdo que sea igual y por acá buscaremos la función 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 producción funciones que se llama valida entrada esta va a tomar los siguientes valores keyasking y el nombre del control déjeme recordar cómo fue que lo hice buscamos keypress sería keyasking y el nombre del objeto entonces vamos a colocar keyasking pero repito copiaremos el nombre de la función y por acá keyasking es igual el nombre de la función una vez más copiaremos esto lo tenemos aquí coma mi punto txt cantidad punto vale ok falta también el formato pero haremos la prueba escribiré cualquier a ver me salió un error por acá text volvemos cambios este me dice no coincide los datos veamos por qué busquemos como es que lo estamos utilizando ok no le vamos a colocar el test mi punto value dejaremos que este funcione sin punto text sin punto value ok volvemos cambios escribiré cualquier tecla que no sea número ni la coma escribir la coma si me lo permite número también lo permiten aquí hace falta la otra validación para impedir que se repita el número el como se llama la coma esto sería de la siguiente forma pero ya vimos que funciona para el caso de por acá definición impedir que se escriba otra cosa que no sea lo que hemos cargado por acá listo aquí se supone que si el número total de comas es superior entonces que no continúe pero también falta lo siguiente que al momento de escribirse en el evento chance haga lo siguiente veamos por acá porque se escribió de primero no después sino de primero por lo tanto en esta parte tenemos que decir if .txt cantidad .text es igual a la coma entonces txt cantidad .text que es igual a vacío que lo limpie porque es lo primero que está viendo en este momento es lo primero que ve al escribirse por ejemplo yo hago la prueba aquí yo escribo la coma ya no lo permite pero si yo escribo la coma aquí le muestra un error en este momento tiene la coma entonces esta parte tenemos que impedir también que funcione por acá vamos a el evento chance que cantidad por acá donde lo coloque el elemento chance aquí está ok veamos donde lo coloco puede ser aquí no hay problema y mi punto txt cantidad punto text es igual a la coma entonces mi punto txt cantidad punto text que es igual a vacío porque repito esta variación se cumple porque está detectando que en este momento lo único que tiene es la coma entonces si estamos colocando solamente la coma sin haber colocado un número primeramente entonces que lo limpie que elimine ese contenido veamos si esto es correcto una vez más coloco la coma ya no pasa nada debe pasar también lo mismo aquí hay un error tenemos que también hacer lo propio precio justo aquí if mi punto txt precio punto text es igual a la coma entonces mi punto txt precio punto text que es igual a vacío que limpio el contenido regresamos una vez más ya no pasa nada por acá ya no pasa nada por acá y si vamos para este formulario no pasa nada por acá pero si yo coloco 12 ahora coloco la coma aquí ya no hay ningún inconveniente si intento una vez más escribir la coma no pasa nada porque ahora ahora si cumple la condición que teníamos en el evento keypress para impedir más de una coma excelente entonces vemos que ya está funcionando ahora solamente falta incluir el formato después que se salga if mi punto txt cantidad punto text es distinto a vacío entonces mi punto txt cantidad punto text es igual a format format mi punto txt cantidad punto text y que sea con el formato puede ser en este caso con el separador de miles y dos decimales aquí falta las dos camillas claro esto puede ser mucho después guardemos cambio yo puedo hacer esto mucho después porque si bien es cierto estoy trabajando con el tema de las variaciones entre otras cosas me gustaría que ciertas cosas como el formato se hagan mucho después es más me parece más oportuno que enfoquemos la atención un vídeo solamente para eso para trabajar con el formato porque habrán formularios como serán los reportes entre otras cosas donde también tenemos que darle formato tenemos que trabajar únicamente con el tema del formato porque hay que revisar varios formularios listo bien esto es todo por este vídeo mi respuesta para todos y nos vemos en la próxima oportunidad recuerden trabajaremos con el tema del trigger para que afecte el inventario de los productos en función a los movimientos entradas o salidas hasta entonces